Música 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 ¡Gracias! Me esperaba que vinieras a mí Yo sé bien lo que has sufrido Yo sé bien lo que has llorando Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has vivido Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue por el que te amo Nadie te ama como yo ¿Dónde están los aplausos para el Divino Salvador? Fuerte, fuerte La porra fuerte, alabío, alabá, alabén bombá El Divino Salvador, ra, ra, ra ¡Gracias! 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 Así es Obviamente toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales Hemos llegado al barrio de San Antonio En el cual, bueno, pues obviamente a toda la gente que nos sigue en esta transmisión especial De cambio de mayordomía ¡Gracias! La gente que nos ve en este momento, muy buenas tardes Y obviamente hicimos diferentes transmisiones dentro del recorrido Ya que si fue algo largo Entonces en el cual, bueno, pues obviamente haciendo diferentes De diferentes puntos A toda la gente que nos sigue Y obviamente Continuamos a llegar a la capilla del barrio de San Antonio Que se ve hacia el fondo Obviamente Así es que bueno, pues obviamente toda mi gente Viene en procesión todavía Es que por esta gente se ve alabado, alabí, con mamá, el niño, patrón, rara, rara. Gracias. 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 Hemos llegado a la capilla del barrio de San Antonio. Gracias. 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 Con mú hundred, con mú новال papá mi Deepensit Chiquiti múud a la mi papá Chiquiti múud a la mi papá A la pipa, a la papa la mi papá Buen día a cualquier día ¡Bravo, bravo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, pues esta procesión ha terminado, ha concluido aquí en el barrio de San Antonio. Obviamente, una vez más, una vez más, vamos a acercarnos a hacer una toma en frente de los niños de Dios. Seguramente, como podemos observar, hasta cuando se encuentra el patrón del barrio de San Antonio. Y, obviamente, a toda mi gente que nos sigue con esta magnífica tarjetita para ustedes, para toda mi gente que nos acompaña. Agradecerle a todos los niños de casa los años que nos vamos a acercar desde ahí, por que la gente nos ha llegado a cabo en el barrio de San Antonio. Entonces, en el cual, bueno, mi gente, agradecerles obviamente que es por vernos, desde, bueno, ya tenemos un ratito, desde el canal. Entonces, hicimos, entonces, durante el recorrido hicimos diferentes puntos donde transmitieron. Entonces obviamente a todos y cada uno de ustedes no se pierdan más al rato Por cierto, más al rato vamos a hacer, bueno, pues vamos a grabar en vivo el piro musical Los juegos pirotécnicos de igual manera, también vamos a estar Obviamente vamos a hacer, pues tenemos las posibilidades de tener una entrevista con el mimoso Y van a dar las misteriosas Y es que bueno, hay gente que nos sirve a través de la página Muy buenas tardes, obviamente a todos y cada uno de los que se empieza a conectar con nosotros en este momento Entonces vamos a ir allá en la parte de afuera, vamos a hacer una toma Obviamente de esa convivencia que llevan a cabo En la convivencia que ha preparado la comisión organizadora Para la gente que acompañó en este recorrido Y obviamente a todos y cada uno, tanto del barrio de San Antonio El barrio de La Candelaria, el barrio de San Martín De parte de la comisión organizadora Muchas gracias y obviamente, posteriormente vamos a estar también Nos queda descubriendo la feria del barrio de La Candelaria Obviamente que también aprovechando Y obviamente también estará el señor Héctor Montemayor Y estará también ahí, obviamente, dándole, cantando las mañanitas A las antiguas de La Candelaria Así es que hay toda mi gente que, bueno, pues que nos sigue a través de la página Y obviamente, así es que, bueno, pues a toda mi gente Agradecerles a ustedes Y pues posteriormente, más tarde Más tarde, bueno, pues obviamente estar ahí en el centro Haciendo diferentes tomas de los fluidos creatínicos Y es que, bueno, pues obviamente por ahí tomamos algunas fotografías Por ahí se las vamos asumiendo A todos y cada uno de ustedes Vamos a hacernos una, acercarnos un poquito más Sí, sí, alpeándonos con los niños A todos y cada uno de ustedes Bueno, pues finalizamos esta transmisión Ahorita vamos a separar un poco las transmisiones Obviamente, en lo que vamos a tomar algunas fotografías Ahorita regresamos de nuevo cuenta Para ver cómo está el ambiente allá en la parte de afuera Así que muy buenas tardes Continuamos, regresamos en menos de cinco minutos Ahorita vamos a separar un poco las transmisiones Ahorita vamos a separar un poco las transmisiones Gracias.